Aprendo en Casa Hola, hola, queridos estudiantes. Bienvenidos a un nuevo video de Aprendo en Casa. El día de hoy vamos a trabajar en el área de personal social, con nuestra actividad titulada ¿Qué desafíos aún están pendientes de lograrse cerca de conmemorar el Bicentenario? Veamos de qué se trata. Empecemos la actividad de hoy conociendo cuál es nuestro propósito. Identificar y reflexionar sobre algunos casos de discriminación, hechos que no se han podido superar durante estos 200 años de independencia. Luego de que Luis y Flor dieron sus opiniones, Flor contó lo que le había pasado a la mamá de su amiga Jaya en el banco. Antes de la pandemia vino a mi escuela Jaya, una niña del pueblo originario Ashaninka. Ella contó que un día cuando acompañó a su mamá al banco para abrir una cuenta de ahorros, no pudo ser atendida porque el personal del banco no entendía lo que ella solicitaba en su lengua originaria. Le pidieron que se retire porque necesitaban continuar con la atención. Su mamá tuvo que llamar a su tía, que habla la lengua Ashaninka y español, para que le ayude con los trámites en el banco. Ahora responde las siguientes preguntas. Dime, ¿qué opinas sobre la situación que vivió la mamá de Jaya? Ah, opino que el personal del banco debería tener presente la diversidad de lenguas del país para poder ayudar a todos por igual. ¿Cómo crees que se sintió la mamá de Jaya ante tal situación? ¿Cómo crees que se habrá sentido? Se habrá sentido muy triste, ¿verdad? Ya que le pidieron que se retirara del banco porque no la entendían. Dime también, ¿crees que fue correcta la actitud del personal del banco? ¿Y por qué? ¿Fue correcta? No, ¿verdad? No fue correcta porque el banco no contaba con personal capacitado para atenderla usando su lengua materna. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Jaya y de su mamá? Dame un breve comentario. Quizás darles la sugerencia al personal del banco que para atender mejor al público deben tener a personas capacitadas en lenguas originarias que se hablan a los alrededores de esa ciudad. Y dime, ¿en algún momento has presenciado una situación similar? Recuerda, si alguna vez has visto algo así, te invito a que me dejes la respuesta en los comentarios de este video. Y dime también, después de haber leído y reflexionado sobre el caso de Jaya y su mamá, ¿consideras que lo sucedido es un caso de discriminación? ¿Y por qué? ¿Será un caso de discriminación? Claro que sí, ¿verdad? Porque la retiraron del banco por hablar una lengua diferente y así ellos puedan continuar con la normalidad de la atención a las demás personas. Y dime, ¿consideras que en tu comunidad se dan algunos casos de discriminación? ¿Y por qué? Quisiera que averigües quizás en tu familia con las personas que te acompañan en la actividad del día de hoy para responder esta pregunta. Vamos, yo sé que tú puedes. Ahora te invitamos a analizar y reflexionar sobre la información que presenta el siguiente texto que se titula Nuestras lenguas, ¡qué riqueza! Tenemos un ejemplo Watki sumak punchao que significa hermano buen día y también Panai sumak punchao que significa hermana buen día. La diversidad cultural debe ser abordada en todas sus dimensiones y una importante es la diversidad lingüística. Por ejemplo, Kusiska rimaikukui que significa Me alegra saludarte y también otra frase Benkawé, muy bienvenidos. Tanto niñas y niños indígenas como campesinas y campesinos del medio rural y de las zonas urbanas desconocen la diversidad de lenguas que existen en nuestro país y la diversidad de formas de hablar una misma lengua. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de estos niños. Ellos se saludan en otro idioma. Se dicen Ari que significa hola. La niña le responde Paita pantiri que significa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Unos niños los escuchan y se preguntan entre ellos ¿Qué hablan esos niños? No entiendo lo que dicen. Para ellas y ellos puede constituir una aventura conocer esta diversidad lingüística que permite entender mucho más la diversidad cultural y desarrollar actitudes de respeto hacia las personas que tienen otras formas de comunicación. Vemos aquí el caso de un saludo en diferentes idiomas. Por ejemplo Hola hermanas y hermanos que lo decimos en español. Vemos aquí el niño que lo dice en otro idioma Napayukuiki watki que significa también de saludo hermano. Y la niña lo dice también en su idioma originario Matoki Hawekeskatani Iki Nokon Huetsabo Itan Nokon Poibo que significa Hola hermanos y hermanas Es importante que reconozcas el valor de las diversas lenguas y de su lengua materna lengua con la que se nos enseña a hablar y con la que nos socializamos en los primeros años de nuestra infancia como parte fundamental de nuestra identidad personal y social. Vemos aquí la frase Te quiero mucho mamá y te quiero mucho papá en diferentes idiomas en quechua y en shipibo En quechua se dice de esta forma Anchata Kuya kuiki mamai Y en shipibo Miara En noike papazzi ¿Sabías que? En el marco del día de las lenguas originarias en el Perú el Ministerio de Educación informó que están en riesgo de desaparecer 21 lenguas nativas Entre ellas El quechua Ashánica Bora Yanesha Hakaru Kukama Kukamiria Shamikuro Y otras Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno ¿Qué acciones propondrías para valorar las lenguas originarias? Dime ¿Qué podemos hacer? Muy bien Podemos difundir un poco más la importancia de las lenguas originarias de nuestro país Ahora con nuestro trabajo virtual es muy fácil compartir esta información a través de algún medio virtual como son las redes sociales Además con la guía de nuestra familia o docente podemos formar grupos de ayuda para aprender algunas frases en las lenguas originarias que están en riesgo Podemos también buscar entre nuestros familiares o conocidos a alguien que haya heredado alguna lengua originaria y pedirle que nos enseñe Y dime ¿Qué otros desafíos consideras que están pendientes para que todos los peruanos gocen de los ideales de la independencia? Vamos Te invito a que me dejes la respuesta en los comentarios de este video Recuerda que debes pensar en función a tu comunidad El día de hoy hemos trabajado El ideal de la igualdad Habían otros ideales que no se estaban cumpliendo Puedes revisar actividades anteriores donde vas a encontrar la información que necesitas para responder esta pregunta Muy bien Hemos terminado la actividad del día de hoy Es momento de la reflexión de nuestros aprendizajes Utiliza estos criterios Analicé e identifiqué casos de discriminación Propuse acciones para valorar lenguas originarias Espero que este video te haya gustado Y haya sido de ayuda para ti Para realizar la actividad del día de hoy Quiero decirte Yo quiero Yo puedo Y lo voy a lograr Cuídense mucho Y hasta pronto Nos encontramos en el siguiente video de Aprendo en Casa